hola cómo están bienvenidos a unitecno en esta ocasión como pueden ver tengo aquí un paquete que me acaba de llegar desde china y son los tws y 12 los audífonos inalámbricos así que vamos a hacerle un unboxing y a ver qué trae esos audífonos y son recomendables o no aquí puede ver que viene bien sellado y abajo en la descripción les dejo el link de donde compré esos audífonos por aliexpress así que para todos aquellos que quieran estos audífonos de una forma muy barata y son de muy buena calidad abajo en la descripción les dejo el link de aliexpress de la tienda donde compré estos audífonos así que vamos a proceder a abrir la bolsa que está bastante dura muy pegada y ahí podemos observar ya la cajita blanca donde vienen los audífonos vamos a ver si lo podemos sacar no aún le falta abrir un poco más así que vamos a proceder a abrirlo y ahora sí vamos a sacarlo a ver si puedo ahí están y 12 estos audífonos inalámbricos que suenan realmente bien a lo que he escuchado tenemos que probarlos a ver qué tal dice ahí y 12 de la tws y en nuestra el dibujo de cómo son los audífonos y unas cuantas especificaciones al lateral como por ejemplo que se puede utilizar con siri se auto recarga sólo etcétera 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 y en la parte trasera podemos ver de que tenemos el dibujo de cómo son los audífonos ya con su cajita y vean que tenemos un cable con puerto lightning de este puerto que utilizan los iphone entonces para que lo tengan en consideración de que sólo es con cable lightning entonces vamos a sacar esto de la caja que tengo que sacudirlo porque está realmente muy pegado vamos a ver vamos a abrirlo y listo de primera vemos que en la caja hacia arriba no tiene nada está vacía entonces vamos a dejarla a un lado luego de eso vemos que están los audífonos los y 12 pero vamos a dejarlos a una vez que ni con cinta y todo como para que no se rayen así que bueno vamos a ver qué más trae esta caja y vemos quitamos este plástico que viene que no hay nada más y tenemos aquí un manual creo que es esto sí ok bueno hay que quitar esa cajita que había más de ahí ok vamos a poner la parte y si trae un manual pero viene totalmente en chino entonces para los que no sepan chino como yo no vamos a entender nada entonces nos trae un manual y como pueden ver aquí también trae el cable con puerto usb del lightning ahí lo pueden ver puerto lightning vamos a ver si la cámara me puede enfocar voy a intentarlo ahí lo tenemos puerto lightning para cargar la cajita de nuestros audífonos y viene con usb tipo a del otro lado para ponerlo en cualquier adaptador ok así que vamos a poner esto a un lado o qué es esto me acabo de enterar de que viene también aquí con unos una funda parece de silicona de un plástico flexible silicón creo que es como para meter los audífonos y como que no sé si es para protegerlos o para que no se rayen no sé pero está bastante interesante como pueden ver es una caja que viene muy completa así que se las recomiendo mucho pueden comprar la versión con caja o sin caja sin caja sale un poquito más barata pero realmente no sé si viene con tantas cosas como esta así que no hay nada no hay de más pagar un dólar más por la cajita y traer este montón de funciones bueno aquí tenemos ya en la cajita de los audífonos así que vamos a proceder a quitar la cinta azul es una cinta que no raya ni nada es como una cinta protectora y vamos a quitarla de aquí vamos a poner esta cinta a un lado para que no estorbe se me caen los audífonos entonces vamos a abrirlos voy a poner todos los componentes ahí a un lado ok ahí lo tenemos podemos ver que es un acabo bastante bonito bastante pequeño se definó y trae un botoncito en la parte trasera que ahorita vemos para qué es y en la parte de abajo trae el puerto lightning para cargar los audífonos vamos a ver si me puede enfocar un poquito la cámara por ahí ahí lo pueden ver ok vamos a proceder a abrirlos y wow trae como es que se llama esto imán para cerrarlo lo cual me gusta mucho ya que incorpora con una mayor seguridad así que si lo pones boca abajo no se te van a caer porque están imantados ahí lo pueden ver que con la mínima se cierra no hay que hacer mucho esfuerzo ni nada por el estilo está bastante bien hecho como pueden ver vamos a hacerlo vealo muy 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 pero muy suave y eso está bastante bien que lo hagan con con imanes para cerrarlo así que bueno vamos a sacar uno de los audífonos y lo sacamos y automáticamente se empiezan a aprender solos a buscar un dispositivo cuando ya se conectan pero podemos ver aquí adentro cómo es cómo se cargan vemos como dos puntos muy extraños vamos a ver que la cámara me enfoque aquí ya pueden ver ahí cómo es por dentro bueno con lo que estaba estos audífonos dejan de alumbrar cuando ya se conectan a un dispositivo entonces si a ti te molestaba esa luz azul que parpadeaba ya cuando estabas conectado pues en esto no ya que esa luz va a desaparecer cuando ya se te conecte algún dispositivo vamos a ver que tiene bastantes cosas como por ejemplo este puntito que pueden ver ahí no es un sensor pues real es un puntito pintado pero aunque ya me enfocó ahí la cámara pero ya el resto si son los huequillos de el del parlante el audífono y está bastante bien creado a mi parecer tiene touch o sea se controla con con el dedo ahí mismo entonces como para apagar son como cinco segundos estripando lo para acá pasar de canción creo que hay que tocarlo dos veces nada más y es una función bastante buena y así nos ahorramos tiempo así que voy a volverlos a meter y tras de eso ay dios mío cuando los metes pues también traen imán entonces no se te van a zafar todo viene imantado eso es algo positivo de estos audífonos y se ponen a cargar automáticamente porque ya detecta que están con batería baja ok pueden ver y vamos a ver qué tal la parte trasera hay una luz azul estripamos ese botón y no pasó nada vamos a volverlos a sacar ok vean la comparación aquí es un audífonos relativamente pequeño no hay comparación con algunos dedos y ahorita lo vamos a comprar con los tws y 7 recordemos que esos son los y 12 son muy pequeños entonces no te van a estorbar ni nada por el estilo de hecho aquí tengo los y 7 vean la caja que enorme con micro usb vamos a sacar uno de hecho estos ya no sirven como pueden ver vean ya la diferencia de tamaño vamos a compararlos cada uno aquí sólo vean que el que los y 7 son más gruesos más grandes y son un poquito más feitos no ya los y 12 son más delicados que se ve un poquito mejor creados vean que hasta está torcido esto porque ya relativamente está demasiado malo entonces tuvimos que abrirlo pero vamos a ver si lo podemos poner otra vez recto ese audífono vean que se zafa súper fácil tras de eso y bueno pueden ver la diferencia que es mucha estos y 12 son muy 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 buenos así que voy a quitar estos y 7 los voy a dejar aparte vean la diferencia de cajas es súper grande esta y muy incómoda y no trae imán como pueden ver no trae nada de eso y bueno pueden ver esto si trae imanes entonces ya voy a dejar estos por aquí aparte y ya tenemos todos los accesorios que nos incorpora estos y 12 que son muchos voy a volver a meter los autífonos aquí para que se carguen para así poderlos usar y próximamente hacerles una review a estos tl u s y 12 como pueden ver aquí hay una luz azul que nos está indicando que ok estripamos el botón y separa la carga ya vemos para qué servía el botón y si lo volvemos a estripar supongo que reanudará la carga correcto ese botón es para que tú si quieres para la carga la pares o si quieres volverla a poner la puedas poner nuevamente es un botón muy muy práctico y este creo que creo que eso sería todo no aquí trae la cajita no hay nada más por enseñar viene con muchos accesorios vamos a intentar poner estos esta funda de silicona a ver qué tal aunque les digo que si está bastante complicado ponerlo entonces no sé si podré ponerlo en este vídeo porque está un poco complicado como pueden ver no lo puedo meter aún pero sí lo intentaré ya después del vídeo porque vean que ya medio lo puse pero los huecos no están sincronizados o no están bien puestos pero es porque tengo que hacerlo bien ahorita no sé cómo es que se ponen pero algo así tendrían que quedar entonces voy a volver a meter este audífono que todo se me está cayendo ok vamos a meterlo por ahí y eso sería todo lo que incorpora estos tv u s y 2 estos autífonos y 12 inalámbricos para cualquier teléfono en la descripción les dejo el link de donde los compré recuerden suscribirse a mi canal para no perderte ningún vídeo de tecnología apoya este vídeo con un like y nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias y hasta pronto no